Estos monumentos son maravillas del mundo que cuentan con un poco de la historia de la humanidad y tienen secretos que casi nadie sabe. Algunos tienen habitaciones secretas y otros restricciones justificadas, pero lo que debes saber es que cada uno de ellos presenta un secreto. Por eso en este video verás 10 secretos ocultos en estas construcciones. El Tak Mahal cuenta con un mausoleo donde se encuentran las tumbas del emperador Cha y su esposa Muntaz Mahal. Sin embargo los cuerpos están enterrados al nivel del jardín a pedido del emperador. Por esa razón es que este jardín se ve tan sorprendente. El Monte Rosemort tiene un salón secreto donde se guardan la declaración de la independencia, la constitución y la declaración de derechos, entre otros documentos importantes de la historia de los Estados Unidos. La estación central de Milán tenía un pabellón real que era usado por la realeza de Italia en 1920. Actualmente es un salón cerrado al público que solo abre para celebrar eventos importantes. El Rascacielos del Empire State tiene una pequeña habitación privada con acceso exclusivo para personas famosas y líderes políticos en el piso 103. Es un espacio donde ningún turista puede acceder. La Plaza de Trafalgar en Londres tiene la estación de policías más pequeñas de toda Inglaterra. Fue construida en 1926 para que los policías pudieran cuidar el lugar. Actualmente es un depósito de material de limpieza. El Coliseo Romano no solo es una arena circular como lo pensábamos, sino que tiene una red de túneles debajo llamadas hipogeos. Los turistas no tenían permitido ver esto hasta el 2010 que lo hicieron parte del atractivo turístico. Antes era permitido subir al monumento a Lincoln por las escaleras sin ninguna restricción. Pero ahora solo dejan que suman grupos acompañados de un guía turístico, gracias a que muchas personas subían sin supervisión y hacían grafitis sobre ella. Los Moais de la Isla de Pascua no solo son caras talladas como se creían, sino que los arqueólogos han ido desenterrando algunas para estudiar los cuerpos de las esculturas. La antorcha de la Estatua de la Libertad podía ser visitada por los turistas, hasta que fue dañada en la Primera Guerra Mundial. Eso produjo que hoy en día solo se puede acceder hasta la corona. Gustav Eiffel tenía su propio departamento en la parte superior de la ya famosa Torre Eiffel. Hoy en día los turistas pueden visitar este lugar para apreciar las hermosas vistas. Grandes y maravillosas son estas construcciones, pero lo que más sorprende es que cada una de ellas tienen diferentes secretos. Secretos que si tú conocías, te invito a que aquí abajo te suscribas y actives la campanita para conocer mucho más de ellos. Y si es primera vez que los conoces, te invito a que me dejes un gran like. Muchas gracias y te recuerdo que si tienes alguna duda, aquí está tu canal DudaTag. ¡Gracias!